Luego de la coronación de la Virgen de Juquila, el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, hace un llamado a trabajar y caminar en la fe, el mejor camino, dijo, es la reconciliación y la paz que desde el seno de las familias debe procurarse con el cultivo de valores como el respeto, el amor, el trabajo, la solidaridad, el apoyo mutuo, entre otros, a fin de enfrentar los grandes problemas de la sociedad como la corrupción, la delincuencia, la falta de valores, entre otros. Reacción y la paz quiere decir vamos sanando a esta sociedad, vamos aportando la medicina porque a algunos parece que vivimos como enemigos, estamos dando veneno a la sociedad en lugar de preocuparnos por ella, de la que somos parte. Es como el miembro de familia que daña a su familia y él mismo se hace daño. Sobre el caso de la desaparición y muerte de normalistas de Guerrero, dijo que es una señal para trabajar por la reconciliación y paz, no solo quedarse con la condena sino de actuar al respecto, exigir al gobierno esclarecer estos hechos, pero también de cambiar la manera de comportarse ante la sociedad y la forma de exigir las cosas. Por supuesto eso que pasó allá es muy reprobable y yo creo que lo están haciendo no solamente en México, en otras partes, pero hermanos que no nos quedemos en la condena sino que tomemos la medicina, ¿de qué nos sirve quejarnos y quejarnos de un mal grave si no tomamos la medicina? Es bueno que se manifieste ese rechazo a esta manera de actuar, pero atención, que no nos quedemos en ello. El problema de fondo es la injusticia, los intereses de grupos y la hipocresía que aún prevalece en toda la sociedad, es por ello que urge la reconciliación social, conciliar la justicia con la propia ley finalizó. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.